I took a pill and he visa to show a Fitchy I was cool And when I finally got sober felt 10 years older but fuck it it was something to do I'm living out in LA ¿Cómo están amigos del Mañanero? Bienvenidos a su sector Noches de Sucre, actividades que nosotros vamos presentándole cada semana Esta ocasión es el cierre de este festival de autogestión Grito Rock Acompáñennos a conocer muchas bandas que estarán presentes en este escenario ¿Cómo están amigos del Mañanero? El Grito Rock, un evento que se lleva a realizar a nivel internacional, a nivel nacional y también a nivel local Estamos en el Irish, donde estamos junto con Harold, el organizador acá en Sucre Y bueno, coméntanos, hoy es la noche del Grito Rock, se suspendió por aquellas movilizaciones Pero hoy se va a llevar a cabo, son tres días que se ha realizado y hoy cumple Sí, hola, bueno, agradecerte Karen por la oportunidad y por la nota Hoy día es el día del cierre del Grito Rock, tenemos una cartelera tremenda En realidad es una red cultural que está en 40 países con 400 puntos El eslogan es Grita, Siente, Vive, Universidad Es decir, lo que queremos es que las bandas tengan una oportunidad de poder mostrar el trabajo de autoridad propia No solo de la música, sino de todas las artes en general Esto de que es autogestión es que el Grito Rock es totalmente independiente Bueno, hoy día tenemos un rock latino, bueno, un rock bien chiquisaqueño, la verdad Un rock bien chiquisaqueño con Nocturna Después tenemos una propuesta nueva de un grupo que se llama Anormal Después tenemos a Bramido de Cochabamba, que es la banda invitada Y tenemos a Rigor Samsa, que es una banda que tiene un toque un poco más fuerte Pero que tiene composiciones muy interesantes Y para finalizar la noche tenemos una banda sorpresa Que será la que termine con la fiesta Muy bien amigos del Mañanero, de esta forma nosotros nos hemos divertido Hoy hemos vibrado y disfrutado la música de nuestros artistas bolivianos Y este gran evento de autogestión como es el Grito Rock Hasta la próxima semana con más actividades culturales y actividades nocturnas en su sector Noches de Sucre ¡Suscríbete al canal!